Interrumpido queda el sueño por su despertador Agotada por la fiesta de la noche anterior Con maquillaje todavía que la hacía ver menor Pero no le trajo amor, ay que dolor Tantos fines de semana sin haber podido hallar Entre bullas y tabernas quien la pueda valorar Cada vez que llega el lunes tiene que ir a trabajar Sin pareja y sin morar Pues no puede captar Que un hombre interesado en algo puro, en algo serio No trae hostigamientos, no viene con misterios No busca que se embriague para invadir su dignidad Que un hombre interesado en una buena compañera No busque en una noche hacer con ella lo que quiera No llega seduciendo con palabrerías que no son verdad Cargadas de maldad Y llora y llora y llora Por ser creer Por ser creer Que añoran todas horas Por detener Un propósito en la vida Un derecho a ser querida Alguien que no solo pida Y que la sepa querer Eh Cuando cobra la quincena Nunca espera para ir A la tienda que le ofrezca lo mejor para vestir Deseando ya la noche bien ansiosa por salir Desesperada por sentir Alguien que la haga vivir Sin número de discotecas hay para escoger Donde busca por un tipo interesado y su querer Eh Y aunque abra el corazón para que alguno entre en él Solo llegan a su piel Pues necesita saber Que un hombre interesado en algo puro, en algo serio No trae hostigamientos, no viene con misterios No busca que se embriague Para invadir su dignidad Que un hombre interesado en una buena compañera No busca en una noche hacer con ella lo que quiera No llega seduciendo con palabrerías que no son verdad Cargadas de maldad Y llora y llora y llora por ser mujer Y llora todas horas por ahí temer Un propósito en la vida Un derecho a ser querida Alguien que no solo pida Y que la sepa querer Que la sepa querer